Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Bueno ya decidieron en el video anterior que esta es la pareja que se va a dar pues como regalo el día 14 de febrero Día del amor y la amistad Esta parejita solamente el ganador va a pagar el envío, no es mucho Es el compañero de texto poniendo de acuerdo con él, él se los envía desde Querétaro Pero no es mucho de envío y pues esta parejita Así que ya como último requisito los que quieran concursar van a tener que contestar este pequeño cuestionario Son 10 preguntas, están muy fáciles, todo vetero se las debe de saber Y si no pues aquí al terminar la pregunta ahí les doy el acordeón Por ejemplo quien clasificó al pez beta y en que año Ese está en mi video aquí en el canal acerca de la historia del beta Ahí si no se sabe la respuesta van y buscan el video y pues ahí la van a encontrar Menciona todas las variedades que conozcas de aletas en los betas Igual ahí si ustedes saben la respuesta se acuerdan ahí la escriben Aquí abajo de este video es muy importante que descarguen el documento Lo voy a mandar a Facebook, lo voy a poner ahí en el grupo Ahorita lo voy a subir Y aquí abajo les dejo el link de donde está Ya descargan el documento de Word Lo contestan y lo van a mandar a mi correo electrónico Aquí abajo también va a estar mi correo electrónico Ahí lo mandan y ya que lo hayan mandado aquí mismo en este video Me comentan no pues ya hice mi El cuestionario ya lo envié y este es mi correo Y pues ya con eso quedará completada su participación Y el 14 de febrero vamos a dar el resultado de quien se ganó esta pareja Mucha suerte amigos, no es tan difícil las preguntas Todo el mundo se las debe de saber Por ejemplo, para qué sirve que los alimentemos con comida viva Cómo se llamó quien desarrolló los betas mármol Acuérdense en el video de la historia del beta mármol Ahí es un preso que estaba en la prisión ahí de Indiana me parece Así que váyanlo viendo y está muy fácil el cuestionario Así que descarguen el documento Mándenlo a mi correo y comenten que ya lo enviaron Un saludo y pues nos vemos en el próximo video